Esta crisis golpea a ollas comunes, aproximadamente, y que yo entiendo que es un poco más, 700 comensales de ollas comunes se quedan sin alimento. Vamos con el informe. Desayuno y preparamos, pero ahora solamente almuerzo preparamos, a la semana dos veces o tres veces, y las otras ollas comunes ya se han cerrado ya. De los 20 que había de las ollas comunes por aquí, por Chilca Alta, ya se han cerrado como 10 ollas comunes, más o menos 7, 8 no se están funcionando ya, ya que más o menos ya se están solventando con esas cositas. Queremos víveres, queremos leña, no tenemos el precio de gas, se ha elevado muchísimo. Nosotros queremos que al señor presidente que tenemos, Pedro Castillo, que baja el precio de gas, los alimentos de la primera necesidad, porque día en día peor se está incrementando. Como él dijo, en Perú rico, que no hay más pobres, no hay más pobres. Entonces, ¿a qué se debe? Que se está incrementando arroz, azúcar, aceite, el gas. Peor se está incrementando, señorita. Dejaron de hacer desayunos por falta de insumos y ahora solo preparan almuerzos. El 50% de las ollas comunes dejó de funcionar en Chilca Alta. ¡Chilca Alta tiene aire! ¡Chilca Alta tiene aire! Más de 800 pobladores en extrema pobreza se quedan sin almuerzo por cierre de ollas comunes en esta parte central del país. ¡Abajo el precio del gas! ¡Abajo! El alza del costo de los alimentos de primera necesidad ha generado que el 50% de las ollas comunes de Chilca Alta se vean forzadas a suspender su servicio, dejando a cerca de mil personas sin comer. La creación de estas ollas comunes surgió durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19 para aliviar el gasto de alimentación entre vecinos de un mismo sector. Poco a poco se fueron convirtiendo en espacios necesarios frente al desempleo y la pobreza. Yo represento la parte de Chilca Alta, hay más o menos 20 ollas comunes. ¿Cuántos beneficiarios en estos 20 o 20 comunes? Ahí en cada olla común hay 45, 52, 63. Esta madre de familia aseguró que en las últimas semanas se han visto forzadas a realizar solamente almuerzos a base de menudencias. El desayuno y preparamos, pero ahora solamente almuerzo preparamos, a la semana dos veces o tres veces. Y las otras ollas comunes ya se han cerrado ya. Ella es Nora Poma Ríos, representa un comedor gratuito que todos los días atiende a niños, ancianos y a personas con diversas capacidades. Ellos también la están pasando muy mal con esta terrible situación por el alza de los precios de productos. El gas ha subido, las papas, toda primera necesidad ha subido. Nosotros atendemos los almuerzos gratis, gratis para las personas ancianas, para las personas ancianas, discapacitadas, niños y madres solteras. Y quisiera por favor que nos manden un apoyo, apoyen a ese ministerio que es completamente gratis. Ellos piden a la población a que puedan donar todo tipo de víveres para así atender con las ollas comunes. Nosotros queremos que al señor presidente que tenemos, Pedro Castillo, que baja el precio de gas, los alimentos de la primera necesidad, porque día en día peor se está incrementando. Como él dijo, en Perú rico, que no hay más pobres, no hay más pobres. Entonces, ¿a qué se debe? Que se está incrementando arroz, azúcar, aceite, el gas. ¡Chilpa, ya tiene! ¡Chilpa, ya tiene! ¡Chilpa, ya tiene! En este momento, ¿no? ¿Han escuchado lo que ha dicho? Cocinamos dos veces a la semana. Imagínense. En todo caso, los demás días, ¿qué hacen? Se comen, no se comen. Tendremos, entiendo, magros resultados con esto. El tema de salud, de enfermedad, deserción escolar. ¿Esos hijos de estas familias estudiarán? No así de lógica, simple. Respóndase usted. Entiendo que no. Mucha gente que ni siquiera tiene para llevarse algo al estómago. Imagínense. El tema de salud, que entiendo, va a incrementarse también. En los más vulnerables, en la familia, los adultos podrán un poco resistir, pero los menores de edad, los niños y las personas ancianos. Se viene una cantidad de enfermos, lamentablemente, hay que decirlos.